buenas noches buenas noches cómo andamos ya 10 46 de la noche 10 50 de la noche 10 46 10 50 cómo están pues bueno iniciando un vídeo más que estamos completamente en vivo en estos momentos a través de youtube y en unos minutos a meso de las 11 15 11 20 más o menos estaremos este vídeo transmitiéndolo a través de facebook y de twitch estamos en la antesala de lo que es la tormenta tropical viatriz que ya se ha formado en las costas del pacífico mexicano exactamente en estos momentos se encuentra a 160 kilómetros al sur suroeste de acapulco en guerrero vamos a ver es que ahorita aquí lo más lo tenemos en la cuestión del occidente ahorita lo vamos a agarrar a nivel nacional aquí está ahorita se los estamos estaremos compartiendo estamos completamente en vivo miren en estos momentos se encuentran aquí a 160 kilómetros al sur suroeste en acapulco guerrero la tormenta tropical viatriz sin duda alguna empieza ya a marcar algún alerta empieza a tener alerta en el pacífico mexicano sobre todo en las costas de michoacán colima jalisco y jalisco y nayarit porque su trayectoria es muy muy cercana a las costas de estos últimos estados en mención aquí lo tenemos aquí se está formando en estos momentos y aquí tenemos las costas de michoacán colima jalisco y nayarit todo indica que empezará con este movimiento hacia se prevé se prevé que su trayectoria sea muy muy cercana si no es que casi casi entrando a las costas colimenses esta es la información que está dando la secretaria de marina armada de méxico vean colima se encuentra a escasos 10 kilómetros 10 20 kilómetros y el punto donde pudiera ser impacto sería entre lo que es la zona del charco la zona de chavarí y parte de ciguatlán en jalisco hasta estos momentos que son las 10 49 de la noche esa es la trayectoria que la sedena la semar secretaria de marina armada de méxico está pronosticando hasta estos momentos pero también tenemos el centro nacional de huracanes que ese es mucho más mucho más confiable no por demeritar a la armada méxico pero el centro nacional de huracanes precisamente por eso es el centro nacional de huracanes estima que en el lapso de las 2 a las 5 a las 8 de la tarde o si 2 6 de la tarde más menos estará pasando por encima de las costas colimenses no perdón en el transcurso de las 8 a las 10 de la noche estará pasando por las costas colimenses y aquí se menciona miren el sábado a las 7 de la mañana el impacto será de huracán en las costas colimenses hay que tener mucho cuidado no hay que caer en chismes en narguéndez hay que estar alerta de lo que esté diciendo el centro nacional de huracanes en miami pero también el servicio meteorológico nacional y lo que es protección civil tanto a nivel federal como a nivel local estamos en la antesala yo lo había dicho hace unos videos atrás semanas quizá que estábamos teniendo calores muy intensos muy intensos y por ende las temperaturas del mar se van a elevar es el segundo huracán de la temporada es el segundo huracán de la temporada y para ser el segundo huracán de la temporada pues prácticamente lo tenemos lo tenemos muy encima ya lo tenemos demasiado demasiado encima porque que yo recuerde y vamos a buscar ahorita en unos minutos la cuestión de la historia de los huracanes o de los fenómenos meteorológicos permítame esto buscándolo aquí está es la primera vez que yo recuerde que vamos a tener un huracán muy muy cercano aquí vemos que todavía está el huracán Adrián ese está demasiado lejos ese ya prácticamente ni prestarle atención acá está muy muy lejos muy retirado de las costas del pacífico pero este este es el que tenemos que tenerle mucho cuidado y mucho mucho respeto en estos momentos a 160 kilómetros al suroeste de Acapulco Guerrero su trayectoria aquí la vemos miren muy muy cercana a la costa colimense y el impacto tentativo sería aquí esta zona esta zona sería fíjense la ráfaga del viento tendría o en ese momento va a tener 157 kilómetros en ráfagas y en vientos máximos de 130 kilómetros por hora esta zona viene siendo en Tenacatitlan va a ser en Tenacatitlan donde impactará estará un lapso de media hora una hora dentro no más y va a salir en Puerto Vallarta va a bajar en Puerto Vallarta otra vez al mar y su trayectoria será ya como tormenta tropical irse hacia los cabos San Lucas entonces se pronostica que a eso de las a ver vamos a darle trayectoria vamos a ver exactamente cuando es cuando se pronostica que esté golpeando entrando a tierra sábado 6 7 de la mañana 11 de la mañana 12 de la mañana creo que ya nos pasó creo que sí ya se fue bueno ahorita lo vamos a a retomar pero le repito no hay que caer en ningún aquí viene 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 arriba de nosotros de manzanillo lo vamos a atender mañana viernes a las 5 de la tarde entre 5 y 7 de la tarde va a estar encima de nosotros y a eso de las 8 de la tarde estará entrando perdón a tierra a tierra jalisciense pues bueno eso es lo que se espera ya como huracán ya como huracán y en estos momentos pues vean en la intensidad de la lluvia pues ya está en Michoacán con todo y se pronostica que a eso de las 1 a 2 de la mañana supuestamente nos vaya a llover en manzanillo ¿no? bueno hay otro pronóstico que sí ahorita se los voy a tratar de encontrar donde supuestamente si nos va a caer lluviecita a ver aquí está ahí está en estos momentos el servicio meteorológico lo que está marcando el satélite y por acá tenemos pues aquí está mire información general en estos momentos se encuentra a 153 kilómetros al suroeste de Acapulco en Guerrero ocasiona vientos del sureste con 25 nudos y olas de 9 a 12 pies en la costa oaxaqueña el pronóstico pronóstico de 12 horas el 29 de junio a las 12 en latitud estará a 123 kilómetros al suroeste de Siguatanejo Guerrero con olas de 5 metros y 165 kilómetros rachas en 24 horas a las 12 de la noche estará el día de mañana a las 12 de la noche como tormenta tropical ya con 148 kilómetros por hora y el sábado 30 de junio perdón el viernes mañana viernes a las 6 de la tarde lo tendremos a 63 kilómetros kilómetros al sur oeste perdón al oeste noroeste de nosotros aquí en Manzanillo Colima con vientos de 157 kilómetros por hora 157 kilómetros por hora como huracán categoría 1 alerta máxima literalmente hay que estar prevenidos hay que tener toda la cuestión de pues agua baterías veladoras y todo lo que conlleve a esto porque este huracán viene 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 muy cercano a las costas 23 les habla el metrólogo Rubén García a la hora de grabar este vídeo son las 4 de la tarde hora local y esto incluye a la ciudad de Acapulco además se ha emitido un aviso de huracán de vean que en este pronóstico que se esperan sobre sectores de Guerrero Michoacán Colima y Jalisco dependerá directamente de cuánto se acerque el centro de circulación a la costa veamos las proyecciones de algunos modelos aquí tenemos el pronóstico de rachas de viento según el modelo americano el GFS vean que en este pronóstico el centro de circulación se mantendría sobre aguas del pacífico y bajo este escenario los vientos de fuerza de huracán quedarían sobre aguas del pacífico este sin embargo comparen con el modelo europeo que hoy tiene una trayectoria llevando al centro del ciclón entrando sobre Colima y Jalisco en horas de la tarde o de la noche del viernes como un huracán de categoría 1 bajo este escenario sectores de Guerrero Michoacán Colima y Jalisco estarían recibiendo algunos vientos fuertes y especialmente en el sector en donde entra el centro algunos vientos de fuerza de huracán además el pronóstico de lluvia acumulada va a depender también de la trayectoria final que tome este ciclón por ejemplo una trayectoria como la que muestra el modelo europeo podría dejar fuertes precipitaciones y acumulaciones sobre 300 milímetros en algunas regiones de Colima Jalisco y Nayarit así que esto nos mantiene alerta ante las posibilidades de inundaciones a lo largo de Guerrero y de la costa de Michoacán algunas acumulaciones entre 70 a 100 milímetros pero por otro lado una trayectoria más al oeste como muestra el modelo americano podría dejar las mayores acumulaciones de lluvia sobre aguas del pacífico este sin embargo lo importante es ver el pronóstico oficial del centro nacional de huracanes que se alinee un poco más hacia el modelo europeo así que es importante que los residentes de Michoacán Colima y Jalisco estén preparando para un huracán de categoría 1 y fuertes aguaceros con potencial de inundaciones bueno pues eso es todo por el adelanto que les tengo durante bueno por lo pronto pues ahí está ahí está este hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado y no dejarnos llevar por chismes Sarguéndez ni nada que se parezca vamos a estar alerta vamos a estar monitoreando este huracán bueno tormento tropical en estos momentos Beatriz a las 11 de la noche pero cuando lo tengamos encima de nosotros el manzanillo será huracán categoría 1 mucho mucho cuidado sale que tengan una excelente noche cuídense mucho estaremos atentos a los siguientes boletines y cualquier cuestión pues estaremos avisando en nuestras redes sociales y estaremos subiendo algún video aquí a nuestras también redes sociales sale buenas noches bye 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 ¡Gracias!